Nos llevamos un lanzador de micromisiles con I.N. Todo precaución era poco. Y aparte de eso, el mando había preparado un ataque con drones para destruir la mayor parte del muelle. Pero con los fuertes vientos de la super tormenta... Bueno, no había garantías de que funcionara. Cogimos las anclas por si necesitábamos sujetarlos. Después de los muelles, el punto de encuentro con Kane era una comisaría abandonada. Hendricks fue delante. A ver Fabriz, ¿qué componente tienen ustedes? Bueno, aquí lo que tengo es algo sencillito. Un procesador 4 núcleo AMD de la serie A10. Complementar con 16GB de RAM, JMPX. Ok. La tarjeta de video. Una Zafiro DDR5 R9. Muy bien, ¿cuál hay Alex? Muy bien, voy a ir a ver. Ah, ¿qué es? Este, ahí tengo es un FX-8530 si no me equivoco. ¿De FX-50? Una... Sí, algo así es. Una de Gigabyte. 990 FX-A. Ram 16, me parece. Una tarjeta gráfica MD-R7-260 o el club. Más buitres. Están llevándose con los débiles. Desde la caída de los inmortales habían heredado todo Singapur. Lo habían convertido en una versión retorcida del salvaje oeste. Tras los acontecimientos del piso franco captamos su atención. No estaban entusiasmados precisamente con tenernos en su terreno y se ensañaban con la gente para encontrarnos. ¿Por qué no intervinieron? Podrían haberlo salvado. Cálculo de riesgos. Teníamos que pasar desapercibidos. Pero siempre hay una posibilidad, ¿no? Una posibilidad entre un millón. ¿Le parece una buena jugada? Si no morían hoy, morirían mañana. Si no mañana, el día siguiente. De una forma u otra, a todos nos esperaba la muerte. Nadie iba a salir con vida. Si intentábamos salvarlos, estaríamos acabando. Seguimos ahí para salvar a dos personas. Estábamos ahí para salvar a todos los demás. Teníamos que llegar a la estación negra sin hacer saltar las alarmas. ¿Quién le disparó? Lo último que necesitábamos era tener a los muertos. Se lo fue que está persiguiendo. Seguimos ahí. ¿Por qué no se morían hoy, se lo moría mañana? Bueno, gente, yo tengo un i7-67-00k a 4,2. Un GTX-980-Ti de VGA. Un 16 giga grande de R4, Corsair, Mercanz. Un ASO Hero, 8. Un incremento líquido Corsair de 140mm. Un poco de payasada más. Así que, juega, sí, señores. No, 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 no. Vamos a morir todos ahora. Vamos a morir todos ahora. Igual tiene el poder, igual tiene el poder. El viento iba en aumento. La supertormenta podía caer en cualquier momento. Menos mal que cogimos esas ángeles. Las íbamos a necesitar. Aquí está Terminator, ¿o vos? Aquí está Terminator, ¿o vos? Sí, ese es el mejor lío. Ni cual superpodera, ¿o vos? Ni cual superpodera, ¿o vos? Nada, ¿o vos? Nada, no se puede. Me va a matar. Me va a matar. Ahí tiene un pucho. Terminator, ¿o vos? Terminator, ¿o vos? Ya murió. Ya murió. Ya murió. Pero yo venden un costo con un 3-4. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está gráfico. Ahí está gráfico. Aquí está gráfico. El primer era esperar al ataque con atrás. En cuanto cumplieran su parte, ya iríamos. Los misiles eran ineficaces. El viento demasiado fuerte. Si ese guerrero parecía estar en punto de desrumpir. Ya curó la encla, ¿o? Y se llevaría con él la unidad de datos. Hendris dijo a la mierda, debiamos matar a los muertos, y era momento de ponerse nerviosos. Dale, avanza a donde esta el punto. Tampas que cuando te sale la vena, apete a X. Cuando te sale la vena, apete a X. Ah, me tumba. Ah, me tumba. No me quepo fuerte, tengo la falla. No me llamo la falla. Me llamo la falla. Vamos a ir. Estamos haciendo transmisión a 720p, a 30 fps. Ya que no se puede subir a full, ni a 4k, ni a 60 fps. Por la mala calidad que nos hace el cableón. Gracias, el cableón, eh. No me llamo la lucha. Ay, mojame los zombis. Oh, mire cómo caen. Oh, no me llamo la lucha. Oleada, oleada. Oleada. Está pasada esta vaina. Está pasada esta vaina. Es una ola huevado. Una ola huevado. Espera, espere, quete queso. y eso es que yo tiro los poderes de mar atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo machete, 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 machete un arma de hombre un arma de hombre una pistola y quiere ser más que teletrocutado volviendo que es limpio de marido los cuantos Busca! 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 Estoy defiendo acá Este es un choco, pero con silenciador Acá hay una, ¿eh? ¿Dónde está? ¿La quieres? ¿La quieres? No, la hay persona Ah, vale ¡Voy! Eh... No puedo poner pausa ¿Está desesperado aquí? Ya vengo ¿Está desesperado aquí? Tranquilo, nos entretenemos aquí, mandando los ojos Está brutal, rápido este juego, ¿eh? Está brutal, rápido este juego, ¿eh? Está brutal, rápido este juego, ¿eh? Ahorita estamos jugando a Full HD, pero todo a Ultra Un Super View Activado Es lo más Ultra que hay Sí, está a 60pp estable ¡Ah! El momento en que más puede caer Es cuando carga la memoria Antone Senna Ya estoy Ya estoy Ahí, papá Ahí, papá Ahí, papá ¡Ah, me abojo! ¡Ah, me abojo! Pajero I like your��게요 Es el menar El menar ¡Ah, me abojo! Si no, de aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Oh, mierda Venga como se puede estar Venga como se puede estar Tienen los pajaritos Oh, bien, huevo, me da un matote Huevo, me da un matote ¡Más de chistela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué joder! ¡Hey, Doc! ¡Bacá! ¡Muy bien, ve que Doc! ¡No se muere! ¡Hey, man! Están en la sala gráfica Saludos a Ricardo Para que se una al grupo de PCGamer Si te unes al grupo de PCGamer Te regalamos una compañía Hey la compañía que sopa loco Hey la compañía que sopa loco Acá? Sigue en Petala Sigue en Petala Ahí está, yo tengo la de K1 Vamos a hacer un LAN loco ¿Mata usted? Mata usted Obtuvimos la primera parte de la unidad Y enviamos la información aquí Hendrix empezó a barrer el puente de mando El ulular del viento nos decía que debíamos darnos prisa Mata usted Donde está el puente de mando ¿Mata usted? ¿Mata usted? ¿Mata usted? Hay que romper una puerta en la puerta En la puerta Si Yo estoy en una ¿Estoy viendo? Al FALTA FAGE ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta otra? ¿Ustedes no traen? ¿La traen? ¿Esta es la única que tiene el mensaje? Muy bien, quédate ahí ¿Vale? Gracias, gracias ¡Abajo! 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 La terapia es la terapia. Ricardo, arma tu PC, Ricardo. Chau, que estás perdiendo Ricardo, loco. Esta calidad gráfica, eso jamás lo vas a ver. Debíamos reunirnos en una comisaría abandonada. Mira, mira, mira Ricardo. Pero nos habíamos desviado. Mira cómo se ve el humo aquí. Atajamos por el túnel inundado para ahorrar tiempo. El agua está cayendo. La sombra en el arma. Mira esto, el agua cayendo, subrándose. Y esto está a full HD, a todo ultra y a 60 veces. No necesita una cosa tan grande, más poco así. Sí, entonces vamos, vamos... ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias por ver el video.